Luego contra 1756, un nivel difícil, un nivel difícil, que no sé lo que hay que hacer, a coger amarillas, que estarán por aquí todas escondidas y por abajo. Gracias por ver el video. ¡Toma, nivel difícil! Ah, no, aquí no he llegado al mínimo de puntos. Ah, sí, 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 hemos llegado, menos susto bastante. ¡Y este es un nivel difícil! Vale, adiós.